Gracias por seguir con NCDN fin de semana. En lo que podría tratarse de un rapto, una joven de 23 años ha sido reportada como desaparecida en el municipio de Dajabón, sumándose así a la lista de jóvenes que se desconoce su paradero y sin que se tenga pista de ella. Ramón Medina nos cuenta más en la siguiente historia. Gran preocupación reina en el municipio de Dajabón luego de la extraña desaparición la noche de este pasado viernes de una joven residente en la calle Duarte de esta ciudad. Y es que según amigos y familiares de la joven identificada como Ana María El Tejada Reynoso de 23 años de edad, esta se encontraba compartiendo en la casa de una amiga cuando salió a llevar una pizza a su niña pero jamás regresó. Ante esta situación toda la comunidad se ha integrado a la búsqueda de esta jovencita, ya que la misma según su madre y personas que le conocen no tiene acostumbrado a salir de esta manera. Salió donde una amiga y vino a traerle una pizza a la niña y no regresó, salió sola de ella. La otra hermana de ella se quedó con la otra amiga en la casa y dejó el teléfono cargándose porque estaba descargado. Y vino a traerle a ella a buscar la llave para durar un rato allá, para compartir que ella tenía mucha alegría. Y nos regresó cuando vino la otra preguntarme que dónde estaba la mamá. Y yo digo, pues ella está contigo. Dice, no mami, ella salió a traer la pizza a la niña. La pizza apareció en la galería de su casa, pero nunca se le entregó a la mamá, nunca llamó a la mamá, porque también ella fue a buscar la llave a su casa para no haber despertado a su mamá. Y nunca, 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 nunca su mamá la ve, ni nunca escuchó la puerta, simplemente la pizza apareció en la galería, que es muy extraño, y ella no regresó. De su lado, autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado con las investigaciones del caso y han detenido a varias personas para fines de investigación. Hasta el momento nadie tiene conocimiento del paradero de Ana María Eltejada, solo la versión de un vecino que dice haberla visto pasar por el frente de su casa. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.